Saludos, mi nombre es Santia Velázquez, soy diseñadora instruccional. Vamos a estar ofreciendo el día de hoy los talleres de WordPress, Word for Manifra y Google Drive o Google Documents. En el caso de WordPress estaremos creando la cuenta de WordPress para que ustedes en esa litáfora digital puedan registrar todos sus documentos y todo aquel texto que necesiten para evidencia académica o docente. En el caso de Google Drive o Google Documents es una herramienta colaborativa. También vamos a estar creando la cuenta como objetivo principal y después de haber creado nuestra cuenta vamos a ver cómo se puede colaborar y crear documentos, editarlos, etc. con más de una persona para ver ese proceso colaborativo. Vamos a ver también dentro de la herramienta cómo dejar retroalimentación a través de voz. Y en el caso de Word from Alpha es una herramienta muy utilizada por profesores o docentes de matemáticas e incluso de algunas ciencias que conlleven procesos matemáticos. Esperamos que sea de su agrado, que aprendan muchísimo y que esto lo lleven a sus escuelas para beneficio de los maestros y de los estudiantes. Muchas gracias. Soy la profesora Mayra Alonso de la Universidad del Sagrado Corazón, coordino el programa de matemáticas y en el día de hoy ofrecí el taller Word from Alpha. La idea que perseguía es que los maestros de matemáticas utilicen estas nuevas tecnologías en los cursos de matemáticas que decidan utilizar más la solución de problemas y menos tiempo en hacer los algoritmos. Eso lo permite Word from Alpha. Saludos, mi nombre es Antonio Delgado, voy a estar participando en estos talleres de la jornada de STEM como recursos y que estaría ofreciendo el taller de la plataforma de Wordpress para que los compañeros educadores aprendan a gestionar sus propios entornos, su propia bitácora, con el fin de conectar a otras personas con los diferentes proyectos educativos que ellos hacen. Así que es muy bueno que utilicen plataformas de blogs donde ellos pueden compartir sus eventos, actividades, reflexiones, editoriales, en fin, y publicen muchos contenidos que sean de utilidad para la sociedad del siglo XXI, específicos para la comunidad de docentes y estudiantes de matemáticas. También voy a estar participando en el taller de Google Drive, que es una herramienta muy buena donde ellos pueden comenzar a utilizar la nube de internet para alojar sus documentos y guardarlos. Y no solamente eso, sino que ellos pueden compartirlo y realizar proyectos en conjunto con otros educadores sin tener la necesidad de estar reuniéndose físicamente. Entiendo que estas destrezas digitales son muy importantes para los educadores del siglo XXI, ya que nos está moviendo precisamente a una sociedad que es más líquida, una sociedad que está hiperconectada y que, más allá de sus cubículos y sus áreas tradicionales de trabajo, sus retornos físicos, ellos pueden realizar y participar en diferentes proyectos que son más virtualizados y con capas sociales más extendidas, donde ellos comparten y hacen muchas tareas adicionales a lo que se hace tradicionalmente. E aí Y Y E Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.